Dos boxeadores tulueños participaron del último chequeo selectivo del año, competencias que dan cupo a los próximos Juegos Nacionales categoría mayores. Margarita Granja y Andrés Caicedo son los dos pugilistas tulueños quienes participan en ese selectivo que se disputa en la capital Vallecaucana. Para Juegos Nacionales hay que clasificar, este año se han hecho dos clasificatorios, faltaba una, los cuales Margarita por enfermedad no ha podido clasificar y Javier Caicedo por su operación en el hombro en una pelea, seleccionó, lo operaron y tampoco pudo clasificar. Entonces este fin de año se va a hacer en Cartago, la liga pidió la sede y se la dieron, entonces faltan dos y fuera de eso pues también por Cali faltan otros boxeadores. ¿Por qué? Porque si selecciona uno ahí está el reemplazo y para poder que sea el reemplazo tiene que haber participado en un campeonato nacional clasificatorio, entonces ellos están listos, están en Cali concentrados. El entrenador Juan Bautista tiene grandes expectativas con los dos boxeadores. Y esperamos que, así no gane, no hay problema, pero pues necesitamos que clasifiquen, que compitan, porque la competencia fundamental es noviembre en Cartagena, que son los Juegos Nacionales. Ya es el último clasificatorio este año, pues ya lo entrante ya no hay más, entonces había que hacerlo y gracias a Dios están preparados y esperamos que obtengamos la clasificación y también nos traiga la medallita, que es la idea. Este chequeo inició desde el pasado 6 de diciembre. La felicidad. ¡Gracias!